Líder social de Barranca Bermeja durante estas fechas decembrinas ha llevado alegría a niños habitantes de calle y familias vulnerables con la entrega de alimentos en diferentes sectores de la ciudad. En este año fue un año muy difícil que fue el año de la pandemia, tratamos casi en los dos primeros meses, en los tres primeros meses que estábamos en aislamiento de llevarles la comida todos los días y gracias a mi Dios y a la gente que me ayudó lo pudimos lograr. Ahora continuamos con los sábados llevando el refrigerio, el almuerzo a todos los habitantes de calle, a unos semáforos de familias venezolanas donde están compuestas por niños. El líder asegura que la actividad que lleva a cabo es dirigida por él mismo para dar bienestar a quienes más lo necesitan. De esta Navidad para todos es que pensemos en el regalo que le debemos dar a Dios, siempre pensamos ahoritica que le vamos a dar a nuestros hijos, a mi familia, a mis amigos, hemos pensado en darle un regalo a Dios, este es el momento en esta Navidad de pensar en el regalo de Dios y que bonito sería dar lo mejor de cada uno, de ayudar al necesitado. Invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que beneficien a quienes hoy tienen poco en estas fechas de fin de año.